No se confíe porque todavía estamos en pleno invierno y se esperan más frentes fríos en las próximas semanas. Aproximadamente 15 frentes fríos están aún por llegar a Nuevo León, de acuerdo a especialistas de la Conagua, mismos que abarcarán hasta los meses de abril o mayo. Para la semana próxima se espera el frente frío número 32, mismo que probablemente traerá muy bajas temperaturas de 0 grados, pero solo en las zonas altas de la sierra. En el área metropolitana traerá lluvias de domingo por la noche hasta el jueves. Pues prácticamente vamos al 60%, nos faltaría un 40% de frentes fríos. Sin embargo, a medida que vaya avanzando el tiempo, en términos de que lleguemos a febrero y que lleguemos a marzo, la intensidad de los frentes fríos será menor. Sin embargo, en el corto plazo, en el corto plazo lo que nosotros estimamos es que a partir del domingo otra vez tengamos el efecto de un nuevo frente frío, sería el frente frío 32, Para los sembradores, dijo el jefe de hidrometeorología de la Conagua, Doroteo Treviño, es benéfico el frío extremo porque las plagas que suelen afectar los cultivos mueren. Es muy positivo el hecho de que tengamos bajas temperaturas en esta época del año. La agricultura en esta región del país, en este momento las tierras están preparadas, digamos, están abiertas a cultivo, todavía no siembran. Las fechas de siembra tentativamente por ahí son del 15 de febrero en adelante. El hecho de que se senten temperaturas bajas, matan las plagas. Esto ayuda muchísimo al campo, los agricultores lo saben. Este tipo de fenómeno, si se presentara cada año, tendrían un control biológico de plagas y enfermedades. A la fecha, desde que comenzó la temporada invernal en septiembre pasado, se han registrado 31 descensos en la temperatura y la estadística es de 45 en todo el invierno. Nelly Juárez, Noticieros Televisa.